¡Épale! Soy Sebastián de CleveranArts.com con la crítica de Always Ascending, el quinto disco de Franz Ferdinand. ¡Ay! ¿Cómo pasa el tiempo? Me siento como mi abuela. Hace casi 10 años el grupo publicó Tonight y esta noche vuelven con el mismo truco. El baile. El baterista golpea los platillos para que tú comiences a mover el cuerpo, mientras el bajo se pone groovy, con unas notas contagiosas. Los demás hacen lo de siempre. Capranos canta con su voz grave, inigualable, elegante, de teatro isabelino, y las guitarras rasguean con esa locura clásica de Franz Ferdinand. ¡Chin, chin, chiquichiquichin! ¡Tú me entiendes! La novedad están unos sintetizadores futuristas de ciencia ficción del siglo XX, de películas con autos voladores, robots mayordomos, toda esa porquería. Porque el grupo ha declarado que Always Ascending es una representación de la música que escucharemos en el mañana. Y si es así, y yo espero que no, seré uno de esos viejos que viven en el pasado. Franz Ferdinand rompe el molde, cambia las estructuras, modifica los tiempos, en sí, manda a la mierda el orden tan recatado de sus cuatro discos. Pero eso es bueno, ¿no? Un cambio de aire. En teoría, y es que de hecho, Always Ascending parte de buenas ideas. Ya sea con los guitarrazos de Lazy Boy, o los teclados de videojuego retro de Louis Lane, o los coros fashionistas tipo Kaylee Minotch, y esa fotógrafa, yeah, yeah. ¡Qué cool! Pero el resto de las ideas fueron desarrolladas de mala gana, o con apuro, porque suenan como una versión borrador. Los temas naufragan en versos cantados con tedio, y los estribillos se resumen en frases cortas entonadas con antipatía. Y quieren pasarse de listos con una canción de tres partes, pero no se dan cuenta que el contraste es abominable. Yo prefiero las baladas porque, aunque son las conservadoras del disco, logran más con sus acordes de piano, con capranos en su mejor forma, y con esa melancolía que te invade. Pero ni modo, Always Ascending pretende ser visionario, pero sus composiciones tienen la solidez de una torre de cartas. Las soplas, y se caen. ¿Qué piensas tú de este álbum? Y por favor, hazme un top 3 de los mejores discos de Franz Ferdinand en los comentarios. Gracias por pasarte por aquí, como siempre, fue un placer verte. Si amas la música, amarás este canal. Suscríbete, dale a la campanita, y escucha todos los discos que reseño en cleveranarts.com. Yo soy Sebastián, chao.